Esa noche, la noche que me dejaste, no debí romperte los dedos, debí haberte matado ahí mismo. Si lo hubiera hecho, nada de esto habría sucedido. Así Tahir no hubiera podido tocarte, jamás hubiera podido tocarte. Por eso, voy a matarte ahora. De esta manera, será como si esto nunca hubiera ocurrido, Nefes. ¿Qué clase de enfermo eres? 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 Gracias.